¡Hola de nuevo familia! Termina el 2015, así que es hora de hacer balance. ¿Cuáles han sido las mejores aplicaciones del año? ¡Vamos allá! Tanto Google como Apple, las matrices de los dos grandes sistemas operativos del mercado móvil, han publicado sus respectivas listas en las que numeran las que son, a su juicio, las mejores aplicaciones tanto para Android como para iOS. Empezamos hablando de los programas que la compañía del buscador ha destacado por encima del resto. En primer lugar se encuentra Google Fotos, con la que podéis guardar vuestras fotos y vídeos de alta calidad al mismo tiempo que liberáis espacio en vuestro dispositivo. En la segunda plaza se ubica Skype, el servicio de videollamadas más conocido del mundo entero y con el que podéis poneros en contacto con una persona de cualquier rincón del planeta a coste cero. En el tercer cajón se encuentra el Traductor de Google, una aplicación de lo más útil a la que nosotros ya le hemos dedicado un par de vídeos en nuestro canal y que cuenta con nuestra inestimable bendición. En cuarto lugar se coloca Microsoft Word, el procesador de textos más famoso de la historia de la informática y en quinto lugar DubSmash, un servicio que permite grabar graciosos vídeos mediante mímica con frases o canciones famosas de fondo. Y finalmente el top 10 lo completan Twitch, Retrica, Touch para el emoji y teclado, fondos HD y Colorfy. Es importante apuntar que el listado que ha dado Google es mucho más amplio y también está segmentado por categorías, pero estas son las aplicaciones más representativas. Por su parte, Apple también se ha mojado y ha presentado un recopilatorio con las mejores aplicaciones del 2015 para iOS, aunque otorgando ciertos premios. La aplicación del año para la compañía de la manzana es Periscope, con la que podréis retransmitir vídeo en directo, mientras que la aplicación más descargada es Enlight, un distinguido editor de fotos. En el apartado gamer, Lara Croft Go es el juego del año, mientras que The Mesh es el juego destacado, un título original y divertido en el que podréis ejercitar vuestra agilidad mental. A su vez, Apple acompaña todos estos reconocimientos con una lista en la que hace públicas las aplicaciones más descargadas y sorprendentemente, en el caso del smartphone más famoso del mundo, el iPhone, la aplicación con más usuarios este año ha sido Trivia Crack, el trivial para Apple. Acto seguido se encuentran Messenger de Facebook, DappSmash, Instagram y Snapchat, mientras que el propio Facebook se mantiene en la séptima plaza. Y estas son, pues, algunas de las mejores aplicaciones del 2015, según las madres de los dos grandes sistemas operativos del mundo de la telefonía móvil. Para ampliar la información y conocer de una forma más extensa todas las aplicaciones que han destacado ambas compañías, en la descripción os dejamos los links de las dos listas. Esperamos que os haya gustado este vídeo, que le deis al like, que lo compartáis con todos vuestros amigos y sobre todo que os suscribáis a nuestro canal si es que no lo habéis hecho ya. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!